Como parte de las actividades de prevención de embarazos en adolescentes, el CESA número uno, Tierra Colorada, atiende alrededor de 200 adolescentes al mes a través de las unidades de servicios amigables, declaró la médico familiar de este centro de salud, María Gladiola Sesma Alvores. Enfatizó que la adolescencia es una etapa vulnerable, por ello es necesario la orientación de personal capacitado para su atención en los temas de sexualidad. Nosotros en la unidad estamos atendiendo más o menos como 200 adolescentes al mes aproximadamente en la consulta, más toda la promoción que nosotros hacemos en las escuelas, en la comunidad. Estamos en todas las unidades de salud, hay dos unidades de salud que tienen servicios amigables exclusivos, que son Tierra Colorada y La Manga, y el resto de los centros de salud también tienen servicios amigables, van a ser unidades de servicios amigables de manera mixta, porque todos los consultorios también van a atender a la población adolescente. Subrayó que los principales temas que se trabajan con los adolescentes en los servicios amigables son la orientación, consejería, prevención de infecciones de transmisión sexual, prevención del embarazo no planeado, de la violencia en el obviazgo y de adicciones, ya que este último representa un riesgo latente. Este es un módulo de salud sexual y reproductiva, los servicios amigables, que es un espacio específico para que los adolescentes puedan buscar la atención para evitar embarazos a través de la consejería, la orientación. Nosotros aquí damos la atención gratuita a todos los adolescentes, en todos los rubros, desde el adolescente sano, como ya le comentaba, hasta la orientación consejería, otorgamiento de métodos de planificación familiar, seguimiento de embarazo y seguimiento de puerperio y también el método de planificación posterior al embarazo. Raúl Espinoza, camarógrafo César Ábalos, Noticias TVT.